La familia del decano es Magali Fugini, de nuestra localidad. Yo tengo una relación muy cercana con Magui, bueno, fui docente de ella. Y Magui me insistía, dice, Vici, hacete lugar y está el martes en la apertura del Congreso. Dos veces me lo recalcó, bueno, me parecía primero importante poder estar, porque estamos trabajando juntos con la UNA. La una para los oyentes es la Universidad Nacional de las Artes. La Universidad Nacional de las Artes con sede en Capital Federal, con una subsede en Chaco y la otra en Tierra del Fuego. Ustedes anunciaron los otros días que una nueva subsede sería en Carlos Pellegrini. Exactamente, exactamente. Cuando, bueno, le confirmo a Magalí, ingreso al acto de apertura y, bueno, mencionan a todas las autoridades que estaban, a todas las personas de los distintos países y en un momento quien presentaba dice, bueno, también está Vici Andrueto de Carlos Pellegrini. Y, bueno, me nombraron. Y después cuando toma la palabra el lecano de folclore, vuelve a agradecer a determinadas personas y dice, están presentes también representantes del Partido de la Costa en Provincia de Buenos Aires y de Carlos Pellegrini en Santa Fe, donde a partir del año que viene van a empezar a funcionar las dos nuevas sedes. Con lo cual, bueno, fue fuerte y ahí entendí, digamos, la insistencia de Magui de poder presenciar el acto de apertura. ¿Qué traería la una, por ejemplo, a Pellegrini? Vamos a comenzar con una primera carrera que tiene dos trayectos. El primero es una tecnicatura en folclore, mención danzas folclóricas y tango. ¿Todo virtual? No. Esa carrera son tres años. Y, posteriormente, la licenciatura, que es un grado más, que dura un año más, que es licenciatura en folclore, mención danzas folclóricas y tango. La modalidad es mixta. Las materias teóricas se van a hacer virtuales a través de las distintas plataformas virtuales. Las prácticas se van a hacer aquí en Carlos Pellegrini. Para que la gente entienda danza folclórica, zapateo, todas las materias que son prácticas se van a dar aquí en Carlos Pellegrini. Y cada dos meses esas clases se van a dar con un tutor o tutora recibido de la Universidad Nacional de las Artes que va a estar, digamos, en el contacto semanal con los alumnos. Cada dos meses van a venir los titulares de las cátedras de la UNA. Quienes están a cargo de la materia en Capital Federal van a venir a dar las clases intensivas a todos esos alumnos, en conjunto, obviamente, con los tutores. Y eso va a ser, digamos, como el camino a recorrer durante el año hasta que lleguen los exámenes finales. Exactamente. Bueno, eso como por parte de la UNA. Exactamente. Esto nosotros tenemos, digamos, tenemos mucho entusiasmo porque, digamos, es un camino que empezamos a recorrer. Este es el primer paso. Después, una vez que pongamos en funcionamiento y de ambos lados demostremos que el convenio funciona correctamente y que se cumplen con todas las metas propuestas, nosotros vamos a empezar a ofrecer también en Carlos Pellegrini la carrera de Artes Audiovisuales, lo que tiene que ver con cine. También pertenece a la UNA. Pertenece a la UNA. Artes Dramáticas, que es teatro. Artes Plásticas. Bueno, ahora no me traje la carpetita, pero son nueve facultades que cada una después de las nueve facultades tiene al menos diez posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, en el folclore vos tenés licenciado en folclore, mención danza folclórica y tango, tenés pensamiento latinoamericano, tenés la especialización en folclore, ciencia, no sé, ahora se me viene a la memoria, también porque hay una de las facultades que tiene que ver con el desarrollo musical, que ahí podés salir intérprete, podés salir profesor de música, digamos, o sea, es un abanico enorme y lo que creo que va a significar para Pellegrini, más allá de lo educativo y de la propuesta de poder ofrecer a toda una gran región que la juventud se desarrolle en una localidad, es la posibilidad de crecimiento de la localidad. Por eso nosotros planteamos un plan estratégico, ya pensando en que el desarrollo que puede llegar a tener Carlos Pellegrini a partir de la universidad puede ser muy importante. ¿Y esto tiene un carácter de gratuidad? Para los alumnos es absolutamente gratuito, libre y gratuito. ¿Por qué para los alumnos? Porque para los alumnos es libre y gratuito. No tiene costo, digamos. No tiene costo, no, 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 obviamente que quien tiene la subsede se tiene que hacer cargo de los viáticos, de los docentes que vengan de Buenos Aires, por eso digo, hay un costo desde la sede. ¿Que eso lo absorbería la comuna? ¿O debería absorberlo la comuna? Nosotros el año que viene comenzamos sí o sí, estando en la gestión o no estando en la gestión. O sea que, digamos, ese costo se va a absorber. ¿A la Universidad Nacional de las Artes en el 2022 llega a Carlos Pellegrini? ¿Les toque ser gobierno o no? Exactamente, sí o sí. Porque el convenio está firmado y porque ese fue el compromiso con las autoridades y nosotros no podemos ser irresponsables de tirar esto como una propuesta de campaña y decir, uy, no ganamos, no. Absolutamente nosotros si decimos o, digamos, elevamos una propuesta a la localidad es porque sabemos que la podemos llevar adelante. No cometeríamos la irresponsabilidad de, digamos, sumarle a todos los problemas que tiene la gente, a todas las problemáticas que tiene la sociedad, empezar a tirar cosas que después no podés llevar adelante. Por eso te digo, si somos gestión, se hará desde la comuna, si no desde lo independiente, pero la Universidad Nacional de las Artes va a llegar el año que viene a Carlos Pellegrini. Y esto también es una puerta que se abre para la posibilidad de albergar a otras universidades. Nosotros, con Creer en Red, también tenemos un, es una asociación civil, tenemos un convenio con la UNR firmado en el año 2020 y a partir de eso vamos a poner en marcha también, ganemos o perdamos la elección, la Escuela de Artes y Oficios. Esto también es, digamos, nosotros ya veníamos desde siempre observando la necesidad de la gente de capacitarse, sobre todo los jóvenes, aquellos que deciden no estudiar porque no les es propio el tema de encarar una carrera, pero sí les gustaría capacitarse en algún oficio que le permita ganarse el sustento. Y nosotros veníamos con esa idea hace muchos años y el año pasado la pudimos concretar a través de la firma del convenio con Franco Bartolacci de la UNR y obviamente, ¿no?, ponerlo en funcionamiento cuando estén las condiciones dadas. Eso sí reclama indudablemente que tenga un carácter presencial, ¿no? Eso es... Digo, a diferencia de alguna otra carrera donde podés hacer un mix de lo virtual con lo presencial, bueno, carreras de oficio son obviamente presenciales. Sí, pero hay, hoy en día, todo es muy dinámico. Nosotros ya pusimos en marcha este convenio, lo hicimos desde Los Molinos en San Jorge, que fue un trayecto mixto. Digamos, la temática era impresión 3D y los alumnos cursaron durante un tiempo virtual y después los docentes vinieron a Los Molinos a realizar la parte práctica. Así que, bueno, yo creo que los basamientos técnicos, la cuestión teórica podrá ser virtual y después sí o sí, obviamente, una cuestión práctica en la localidad. Tanto la UNA como la Escuela de Oficios en abril del año que viene están en funcionamiento en Pellegrini. Perfecto. Te agradezco la visita. La semana que viene nos planteaste el tema de servicios públicos. Exactamente. Podemos, la semana que viene, servicios públicos y también, si te parece, lo vamos a charlar con los chicos de la lista, pero nos comunicamos, puede ser también la cuestión medioambiental. Medioambiental. Exactamente. Servicios públicos abarca, indudablemente, lo que tiene que ver con aquellos servicios que son, indudablemente, claves para la calidad de vida de los pellegrinienses. Exactamente. Y sobre todo, también hemos encontrado mucha demanda de lo que tiene que ver con la ruralidad. Así que vamos a poder abordar estos temas que tienen que ver con los servicios en la localidad, con los caminos rurales y también toda la cuestión medioambiental, que, bueno, también ahí tenemos una mirada muy amplia y muchas propuestas para poder generar entre toda la comunidad la mejor calidad de vida, ¿no? Te esperamos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. Pellegrini en movimiento, sí al debate. Sí, 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 absolutamente. O sea que ya tenemos dos. Absolutamente. El ingeniero Gorocito, que dio su palabra, que de alguna manera adhiere al debate y Pellegrini en movimiento está dispuesto. Sí, porque creo que tenemos que también, nada, discutir de cara a la gente. Me parece que es lo más sano. Nosotros, cada vez que venimos a la radio, venimos a, digamos, hacer hincapié en nuestras propuestas. Porque creo que así debe ser. Después, si hay un debate, ahí habrá posibilidad de intercambio.